Los problemas financieros y la salud mental van de la mano. El 50% de quienes tienen deudas presentan un problema de salud mental, advirtió el especialista en finanzas Joan Lanzagorta. Pero además de esas personas que ya se ha comprobado que tienen un problema de salud mental, algún trastorno, el 86% de ellas dicen que las deudas hacen su problema aún más grave. 5 de cada 10 personas que tienen problemas financieros han tenido síntomas de ansiedad. 4 de cada 10 han tenido síntomas de depresión. Y así hay síntomas de insomnio, de gente que tiene problemas intestinales o estomacales, que realmente vomita y ese tipo de cosas causados por esa misma ansiedad. Y algunos han tenido incluso cerca del 20% ataques de pánico. El especialista en finanzas dijo que estudios señalan que las deudas pueden ser un factor por el que una persona tome la decisión de suicidarse. De todas las personas que se suicidan, tienen ocho veces más probabilidad de haber tenido deudas. Joan Lanzagorta destacó que por ello es importante mantener unas finanzas sanas. Claves para tener finanzas sanas o un manejo adecuado de las finanzas es eso, es aprender a controlar nuestro gasto. Otra clave es no tener deudas. Y aquí hablo de deudas de corto plazo, de consumo. O sea, no estoy hablando de la hipoteca que muchas veces para muchas personas es la única manera de comprar casa. La cultura de prohibición que en México lamentablemente no tenemos y que es muy importante. Agregó que también es importante identificar los gastos hormiga, ya que existen personas que gastan hasta un 20% en el café del día, que podrían ahorrarlo y evitar esa fuga de dinero. Por último, dijo que es importante fomentar el hábito del ahorro, por mínimo que este sea. Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.